Hoy en el pleno municipal que hemos celebrado a las 2 de la tarde hemos aprobado el plan de la salud de Edenia un plan donde, aquellos que no lo sepáis, ha participado la sociedad civil ha sido un plan participativo y desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que han colaborado en hacer este plan de la salud municipal y donde se lo vamos a trasladar y se lo voy a trasladar ahora a la red de ciudades saludables es importante que se haya aprobado, casi con la aprobación unanimidad de todos los partidos no ha podido ser así, pero ha sido importante que sea aprobado por el pleno municipal y por tanto es algo muy importante para la ciudad de Edenia y desde aquí, cómo no darle en estos momentos el plan de acción local de la salud de Edenia que lo tomas de las manos para que se lo puedas trasladar al presidente y en estos momentos pueda tener constancia de este plan que queremos que se cuelgue en la página web de la red y esté a disposición de otras ciudades La Agenda 21 local ha inaugurado el ciclo de conferencias de Edenia un model de futuro con una charla sobre ciudades sostenibles en la que se analizaron múltiples cuestiones relativas a la salud y entre ellas la aprobación escasas horas antes del plan de acción local de la salud La nueva ley de bases de régimen local se ha planteado y es las competencias en materia de salud y en materia de educación, sabéis que las tienen transferidas las comunidades autónomas excepto Ceuta y Melilla y muchas veces nos dicen, bueno, los ayuntamientos ¿qué hacéis metiéndoos en los temas de salud? Pues bien, la propia ley, la nueva ley de bases de régimen local, sabéis que en el artículo 25 si no recuerdo mal, nombra que las competencias en materia de salúbridad las tienen los ayuntamientos, los gobiernos locales Salubridad, si nos fijamos en la propia palabra y vemos que agrupa es mucho más amplio que salud no son solamente la alcantarilla o algunos otros temas que tradicionalmente asociamos a salubridad sino que agrupa prácticamente todas las políticas de salud pública todos los temas de prevención y promoción de la salud Desde el gobierno central, desde las comunidades autónomas incluso desde la Unión Europea se pueden llevar a cabo programas de salud pública pero al final, quien realmente conoce las características y puede adaptar esos programas a las peculiaridades de su municipio son los gobiernos locales El ciclo, cuyo principal pilar es la sostenibilidad se impartirá cada jueves hasta el 19 de junio a las 19.30 horas en el Salón de Conferencias de la Casa Municipal de Cultura El día 5 de junio tendremos otra conferencia la próxima semana que será la Carta de Turismo Sostenible que vendrá Javier Gómez Limón García responsable de los proyectos de turismo sostenible y uso público en áreas protegidas de Europarque España El día 2 de junio tendremos un tema candente en el Mediterráneo las plataformas petrolíferas y donde vamos a tener a José Serratériz el doctor y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia experto en esta materia y donde os puedo avanzar que ha estado trabajando en un informe y donde yo sé que nos va a dar noticias positivas en ese aspecto sobre lo que son las plataformas y la incidencia que tienen esas plataformas en nuestra costa y por qué nuestra expresión de municipio de por qué no las queremos que se hagan Y el 19 de junio vamos a terminar con la economía sostenible y donde aquí tenemos a Sonia y agradecerle a Sonia su participación para que venga el presidente de Cierval de la Confederación Valenciana de Empresarios y que es José Vicente González donde también nos va a hablar es una persona muy experta donde está involucrado muchas empresas internacionales y donde nos va a hablar qué es la economía sostenible y por qué tenemos que trabajar también las empresas y los ciudadanos en esa economía y educación y vamos a hablar y un lung Gracias.